Al golpe del remo se agitan las olas, ligera mi barca Y al ruido del agua se ahonda mi pena, solloza mi alma Por tantos pesares mi amor angustiado, llorando te llama Si te hallas muy lejos y sola y muy sola se encuentra mi alma Cansado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas Que extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla De que región vienes quien hizo pedazos tus velas tan blancas Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma Yo soy el marino que alegre de Guaymas salió una mañana Llevando en mi barca como ave piloto mi dulce esperanza Por mares y notos mis santos anhelos hundió la borrasca Te fuiste cantando y hoy vuelves trayendo la muerte en el alma